Muy buenas tardes a todos, estamos acá en la Plaza General de Belgrano haciendo la previa de los carnavales Punta Altencia así que en cualquier momento vamos a poner un poquito de música donde vamos a bailar salsa, a bailar cumbia, de todo pero bueno, este video en realidad es para saludar a mi amigo Fernando Quiroga que está cumpliendo los 100 programas de MiraTV así que Fernando, te deseo la mayoría de la suerte que sigas haciendo más programas, que llegues a los 1000, a los 2000 y sabes que te quiero un montón así que saludo a toda la audiencia y sigan mirando MiraTV con mi amigo Fernando Quiroga Besos, nos vemos